Durante una conversación con Ricardo Peralta y Mariana, la actriz mexicana Gala Montes fue cuestionada sobre sus relaciones sentimentales pasadas. En ese momento Gala reveló que tuvo un noviazgo con un futbolista del club regiomontano, aunque al principio no quiso mencionar su nombre. Sin embargo, los detalles que proporcionó permitieron identificar al jugador. Solo me relaciono con actores músicos los peores. Salí con un futbolista, no es muy famoso según yo, pero es hijo de uno que sí era muy famoso, comentó Gala. Fue entonces cuando Mariana preguntó Daniel Guzmán Jr. a lo que Gala Montes respondió afirmativamente con un rotundo sí. Gala también confesó que la relación con el jugador no resultó bien y aseguró que la falta de química y la escasa conversación llevaron al fracaso de su noviazgo. La conversación era nula, pero salíamos un día y dije que no valía la pena, concluyó. Daniel Guzmán Jr., quien se formó en las Fuerzas Básicas de Santos y posteriormente pasó a Tigres, no tuvo oportunidad en el primer equipo. A pesar de su paso por equipos como Leones Negros, Querétaro y Puebla, nunca logró consolidarse en la primera división. A diferencia de su padre, el travieso Guzmán, quien fue un destacado seleccionado mexicano. ¡Suscríbete al canal!